Según la defensa civil, minutos antes de las 8 de la mañana en el kilómetro 71 más 600 en la vía Piedecuesta-Curos, un tractocamión y una turbo colisionaron aparatosamente causando heridas a una persona y la muerte a dos más. A las 7 y 50 de la mañana se presenta este accidente en el cual fallecen dos personas, que es el copiloto de la turbo y el conductor del tractocamión y una persona herida que es el conductor de la turbo. Pues eso está en motivos de investigación, pero al parecer fue que se quedó sin frenos y en la curva no alcanzó a maniobrar y coleccionó a la turbo. El conductor del tractocamión que aparentemente sufrió la falla mecánica fue identificado como Carlos Naranjo, quien según un familiar que llegó al lugar cubría la ruta Sogamoso-Bucaramanga. Un testigo del lugar narró lo sucedido. Me iba a sentar a comer y nosotros ya no había visto como el polvo del mismo cemento. Sí, sí, yo lo vi, para ver si todavía estaba vivo o tenía chance de sacarlo y no, ya estaba muerto, ni le encontraba porque estaba enterrado. Tres personas más que llegaron después también dijeron no, no, está muerto. La otra persona fallecida fue Reinaldo Cardoso, de aproximadamente 64 años de edad, quien sería el auxiliar de conducción de la turbo accidentada. Del herido se conoce que fue trasladado a la clínica Piedecuesta, pero aún no hay un reporte médico oficial.